También es agua. Acuíferos transfronterizos. El 60% del agua dulce en el planeta es atravesada por alguna frontera internacional. 40% de las cuencas transfronterizas poseen un arreglo jurídico o traslado internacional. 145 países comparten las cuencas transfronterizas. Según la Organización de las Naciones Unidas, el acuífero transfronterizo es una formación geológica permeable portadora de agua, situada sobre una capa menos permeable y el agua contenida en la zona saturada de la formación. Puede estar conectado con una serie de dos o más acuíferos vinculados entre sí. Tipos de acuíferos transfronterizos. Hay dos tipos de acuíferos transfronterizos, los confinados y los no confinados. Los acuíferos transfronterizos confinados son una formación geológica en la que los sistemas de flujo están entre dos capas de menor permeabilidad y por lo tanto se encuentran a mucha mayor presión. Los acuíferos transfronterizos no confinados poseen una conexión de descarga natural con cuerpos de aguas superficiales, como un río o un lago. Otros tipos de acuíferos transfronterizos se pueden encontrar en EXTAIN y EXTAIN 2005. Disposiciones tipo sobre aguas transfronterizas indicadas por la ONU 1. Uso equitativo y razonable del agua subterránea 2. Uso sustentable para evitar dañar su funcionamiento sistémico 3. Programas de monitoreo conjunto y estandarización de la información 4. Los estados deben cooperar en la gestión integrada del agua subterránea y superficial 5. Principio de precaución 6. Mecanismos de intercambio de información 7. Esquemas de coordinación de la política de derechos de agua 8. Comunicación de planes a futuros 8. Comunicación de planes a futuros